Música Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz Para ti bendición Amigos de Tu Guía TV, ustedes están buscando el lugar ideal donde compartir con la familia, con los amigos Esta Navidad por supuesto tenemos el lugar ideal que les vamos a ofrecer, Don Quijote Restaurante Aquí tenemos la persona encargada, Claudia, quien nos va a dar todos los detalles de aquí, de como nosotros vamos a pasar la mejor Navidad, Claudia Así es querida Patricia, aquí estamos con un banquete navideño, como no recibe el nacimiento del divino niño Jesús Con un delicioso lechoncito al horno, con relleno o sin relleno y por supuesto para celebrar con la familia y con los amigos, ¿no? Una fecha ideal y tenemos que buscar el lugar que nosotros siempre estamos necesitando comer de lo lindo y pasar con la mejor música Y aquí en Don Quijote Restaurante lo tenemos Así es, aquí Patricia te voy a ir mostrando todo lo que es el delicioso lechoncito navideño Que va a ir entero con su relleno para 20, para 30 personas y por supuesto también para las familias reducidas, para 5, para 10, para 15 personas Lechoncito por presa por kilo, ya sea una costillita, una deliciosa pierna del cerdito o un brazo con sus acompañamientos que es el arroz a la valenciana, la yuca al vapor, el plátano al horno Y por supuesto no puede faltar la ensalada rusa o la ensalada de choclo En este momento si me lo permites estamos viendo, aquí tenemos una presentación que les podemos, que ustedes están pudiendo observar el lechoncito completo y además otras delicias que nosotros podemos encontrar Explícanos, este lechoncito completo vamos a poderlo llevar y también comer aquí Así es, por la compra de su lechoncito entero, un delicioso queque navideño de regalo para que disfrute con toda la familia y por supuesto también por presa y por kilo Este año vamos a innovar con el pedido domicilio, el que pida su lechoncito, nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa para que lo disfrute cómodamente con sus familiares Qué buena alternativa la que nos ofrecen el día de hoy por supuesto, excelente opción para todos, repitamos por favor Claro que sí, aquí como lo ven el lechón entero va con su ensalada de choclo, con su ensalada criolla, su ensalada de legumbres para que está a dieta Con su delicioso arroz a la valenciana, la yuca al vapor, plátano al horno y la ensalada rusa Todo esto por un precio sumamente económico así que no se lo pueden perder este banquete navideño hasta la puerta de su casa Solamente Don Quijote Restaurant le ofrece esta delicia y es más su queque de regalo Estamos ubicados aquí en la avenida Roca y Coronado 1195 para atenderles muy calurosamente y con el cariño de siempre que Don Quijote Restaurant les prepara Una excelente opción para todos ustedes amigos, pasar la mejor navidad con amigos, con familiares Adquirir un hermoso y delicioso lechoncito además por kilo en Don Quijote Restaurant Repitamos la dirección Así es, estamos ubicados en nuestra única dirección que es avenida Roca y Coronado 1195 Una cuadra antes de la Feria Expo Cruz El único lugar donde usted puede encontrar el delicioso lechoncito crocante, jugoso y por supuesto hasta chuparse los dedos en esta navidad Los esperamos muy gustosamente y por supuesto desearle una feliz navidad y un próspero año nuevo a toda la clientela que año tras año nos ha sido acá al restaurante Y por supuesto brindarle un millón y un millón de prosperidad en este nuevo año que entra ¡Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad!